La humillación que te digo, no te preocupes, no te preocupes que tú eres de cabro de caído Me estás diciendo lo siento, yo te siento todo un malparido Claro que sí lo dice en el compás, tú eres un trajado, porque yo te he trajado de nuevo Sabes que para mí rapear contigo no es un juego, puedes tener buen nivel en el compás Pero eres de copia de Aníbal, uno más Te mando a prisión, te mando a prisión, eres un maricón, mencionas a Aníbal No te crees en el que te fuera así, mereces humillación No te preocupes que te voy a dar, yo con todo te vas de cara al lodo ¿Entendiste Caperuza? ¿Qué se siente meterte con el lobo? Claro que sí, claro que sí, te digo en las improvisaciones Yo no vengo a batallar con lobos, vengo por los leones Así que tranquilo con cada rima que suelto, todos los problemas acá los tengo resueltos Es, dos, uno, tiempo Viste mierda, ni siquiera clasifica, porque yo vengo a bajarte la locura Porque yo vengo con toda mi clica, has visto mi hermano, esto es soltura ¿Qué estás diciendo? Yo te sorprendo y no con basura ¿Quieres aprender detalle y doble tempo? Toma chapacultura Chapacultura, sabes que sí, claro que sí Vienes con todos sus cliques de mongolo y acá yo me defiendo solo Sabes que así te puedo estar improvisando A todas tus clicas, uno por uno me lo puedo estar bajando De verdad que eres muy mal tipo, y en la base lenta seguro te descrito No te preocupes mi hermano que yo no soy así como tú un rapero prototipo ¿Qué estás diciendo mi hermano? Si yo tengo el hip hop Aprende a ser un puto ser humano que parece más bien un puto robot Ay claro, ay claro, pero a este ya no lo amparo Sabes que la rima se les va a costar muy caro Sabes que, oye tarado, yo soy un prototipo que en el futuro será mejorado Mejorado puta madre, que triste huevo En mis tiempos se hubieran baleado allá en el frontón Como que te explico mi hermano, tú no eres decente De verdad no había otro competidor que sea más competente Última Claro que si en esto lo mato a este rapero en un segundo Habla de su barrio con alguien que tiene mucho mundo Esto es algo diferente, esto es algo diferente Cuando te mato con ideas de la mente